Eso bando Suéltate, corre, sal de tu casa Llegas de la milla, veremos lo que pasa No quiero cuentos que ya tú sabes lo que ahora viene Entonces a tu nuevo no le escribes lo que te conviene Que se frene y que no me esté chocando el carro Tiene que estar claro que ese culo yo lo desgarro y no me aterro Entiendo a lo menos que yo soy un perro Y a la jefa que tengo en mi cuarto yo la encierro Pero entiendo que ninguna mujer en mí no confía Parecía lo contrario cuando ella era mía Me pedía que le diera como tres veces al día Y tengo que admitir que la cama ni siquiera era mía Y no tengo pena, Candela corre por mi perro Y cuando quiero algo lo tomo para mí, no hay problema Y se llena la sala cuando este mismo estrena La sesión a la cuarta mami con tanga rejezana y el clap clap Entonces en Bolivia con trap Y yo soy de bando que está proviniendo del hip hop Como dice Baby Soon, se me van si no la dan Y yo siempre soy optimista con mis desablo esperan Pero no te digo yo que todas las chamas vuelven Igual que los pecados, ellas eran solo muertos Y yo no estoy diciendo que todas sean iguales Son las que las que he tenido todas, solo entran y salen Suéltate, corre, sal de tu casa Suéltate, corre, sal de tu casa Suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa Suéltate, corre, sal de tu casa Suéltate, corre, sal de tu casa Suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa Ya veremos lo que pasa Yo no entro en escena, la mujer es aburrida De su novio a mí me llega, pero no me importa nada Tarde o temprano la suelta y me dice que soy perro Solo puedo complacerla Pero no tengo la culpa, dice que yo soy su pana Pero que tengo derecho de llevármela a la cama Dice que le haga como el tema de Karol G Que su cama suena, suene y le hacemos flip-flip Un oro violento, pero no importa que nada serio Por eso yo no como cuentos, siempre ando contento Siempre voy alerta en todo mi movimiento Miento, miento Tengo rimas que le falten cualquier tipo de ritmo Por eso yo le meto la fraude en vueltas ni kilos El flow que le traigo es mercancía pesada Los bailes hasta tus que ventan a la catira Que lo goza mientras la morena baila en la party En la noche espero despertar en mi cama La envidia a ti te mata y disfruto con mi pana A veces que ya lo dejamos en la banca Ahora somos titulares respetando la nueva era Y dejando huellas en la masa Ella se suelta cuando está hablando conmigo Con la mirada me desnuda y me lo pide Y tú que lo hagas, que lo hagas Ey, que lo hagas, que lo hagas Dímelo, dímelo Vente con nosotros que estamos moviendo Y mueve tu cuerpo y sola tumba la casa Pa' mi se pone fiera aquella perrita de raza Pa' sus novios somos más que amenaza Ella se deja de juego, quiere botella de ron Ella quiere guasa, guasa, galoteo, calderón Ella nunca anda sola, solo busca diversión Por eso en la medianoche se mete en mi habitación Suéltate esta noche y vuelve de mi Sasha Greg Sal de la rutina y rompamos la ley Pide lo que tú quieras, que andamos sin break Si el novio se pone a estar, pues le volamos la break Mami, no te hagas que tú eres niña mala Comenzamos en el cuerpo y terminamos en la sala Yo no es que seas perro, es que la niña se repala Por eso en mi cuarto le quito las claves Estamos innovando que esta noche la esperaba Ando con un pato allí, Núñez en la juzgada JTN recoliderando la manada Goosey y man nigga rompiendo la casa Ey, suéltate, corre, sal de tu casa Tú eres mi pez, esta noche yo voy de casa Ey, suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa Ey, suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa Ey, suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa Ey, 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 J Núñez, eh, JN Records Ey, ey, the new generation Ey, ey, SSB Dímelo, dímelo J, 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 J Núñez Suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa Suéltate, corre, sal de tu casa Llegate a la mía y ya veremos lo que pasa J, 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 J